¿Por qué el de Pedro Sánchez, el de España, es el peor gobierno del mundo a la hora de gestionar esta crisis de la pandemia? Según el economista Luis Huete, profesor del IS Business School, lo es porque fracasa tanto en el plano sanitario como en el financiero. Fíjense en este gráfico que les vamos a mostrar. Se lo explicábamos ayer. Es un plano cartesiano. El eje de las ordenadas, el vertical de la izquierda, mide el impacto sanitario. Cuanto más abajo de la zona roja, mayor número de muertos. Y a medida que se va subiendo, hacia la zona gris, mayor número de vidas salvadas. El otro eje, el de las abscisas, el horizontal de la parte inferior, mide el impacto económico. Cuanto más a la izquierda, en la zona roja, más se hunde la economía. Mientras que cuanto más a la derecha, hacia la zona azulada, menor pérdida económica. Esos dos ejes permiten marcar cuatro cuadrantes. El rojo, en el que aparecen los países que no salvan vidas ni salvan la economía. En el azulado, los que no salvan vidas, pero sí salvan la economía. En el gris de arriba a la izquierda, los que salvan vidas, pero no salvan la economía. Y el verde, el de arriba a la derecha, sin duda el mejor, el de los que salvan vidas y salvan la economía. ¿Dónde está España? Abajo a la izquierda, en el peor sitio. Es el país de mayor mortalidad, 572 muertos por cada millón de habitantes. Bueno, según las cifras oficiales, le supera a Bélgica, que si se fijan, está más abajo, pero más a la derecha, porque consigue al menos mejorar su economía. Italia está algo más a la izquierda que España, porque su economía va todavía peor que la nuestra. Cae un 9,5% su PIB, mientras que el nuestro, según datos excesivamente optimistas, cae un 9,4%. Pero Italia compensa en materia sanitaria. Tiene menos muertos, 508 por millón. Somos el país que peor lo ha hecho. Y si en vez de estos datos oficiales de la Comisión Europea, que nos da una caída del 9,4% del PIB, utilizásemos la previsión que nos ha hecho el Deutsche Bank, que oscila entre el 19 y el 22% del PIB, sería todavía peor. Junto a nosotros, aunque lo han hecho mejor, pero están también en la zona roja, Gran Bretaña, Francia e Irlanda, además de los mencionados Bélgica e Italia. Arriba, en la zona gris, vemos que Grecia, que en materia económica está peor que nosotros, pero nos gana en materia sanitaria, salva más vidas. ¿Y quién sale mejor parado? El campeón de la zona verde es Polonia, salva vidas, 41,3 muertos por millón de habitantes, y salva la economía, solo 4,3% de caída del PIB. Con datos algo peores, pero también en la zona verde de los elegidos, Japón, Austria, Dinamarca, Malta, Eslovaquia y Portugal. Nuestros vecinos lusos tienen 112 muertos por millón de habitantes y una caída del PIB del 6,8%. Nada mal, y eso que los tenemos justo al lado. Este gráfico, que les hemos mostrado, es el excelente trabajo que ha realizado el economista Luis Huete y que deja al gobierno de España bastante mal parado. Hemos querido contrastar su opinión con otros prestigiosos economistas. Daniel Lacalle, director de inversiones de Tresis, asesor financiero y profesor de economía, coincide en sus análisis. En la entrevista que mantuvimos ayer con él, aquí en Los Intocables, nos dijo que el gobierno de Pedro Sánchez actuó tarde y cuando reaccionó lo hizo mal en los dos aspectos, en el sanitario y en el económico. Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, es que se ha unido al virus del coronavirus, el virus de la burocratización absoluta y de un mando único que ha demostrado ser un desastre sin precedentes. Gracias. Gracias.